Esta actividad viene desarrollándose desde el 2017, es una actividad articulada entre muchas instituciones que básicamente es ir a hacer saneamiento de brucelosis en productores caprineros, las cabras, estos pequeños productores de la agricultura familiar, la zona de Quilino conocida por la producción de cabritos. Es la primera vez que vamos a esta localidad, pero nosotros venimos trabajando ya con productores caprinos de todo el noroeste de Córdoba con el movimiento campesino, CENASA, INTA, la provincia, a través del Ministerio de Bioagroindustria de la provincia. Y bueno, pudimos ir con estudiantes al territorio, nos quedamos a dormir en la casa de los productores y pudimos hacer el relevamiento de 34 productores, familias campesinas que viven de esta producción. ¿Y cómo organizaron las actividades allá? Bien, nosotros de acá venimos con reuniones previas con los estudiantes y con los técnicos de territorio. Quiero aclarar que los técnicos con los que venimos trabajando del movimiento campesino de Córdoba, muchos recientemente despedidos del Instituto del INAPSI. Lo mismo, o sea, esta desafortunada situación de los compañeros pasó en el medio de la coordinación. Ellos decidieron mantener la actividad por todo el trabajo que viene desde la universidad y en territorio. Y bueno, pudimos hacer la actividad, nos dividimos en ocho grupos de trabajo en territorio. Cada grupo se subía a una camioneta con un técnico local y abordábamos diferentes campos. Con la particularidad que siempre nosotros tratamos que los estudiantes vivencien, es de quedarse a dormir en la casa de los productores, tanto técnicos como los docentes, los estudiantes. Nos quedamos en campos de los productores, donde también se da esta convivencia entre productor y estudiante y nosotros. Y al otro día se continuó, o sea, fueron dos jornadas de trabajo, el miércoles y el jueves. Y el jueves a la tarde-noche ya nos volvimos. ¿Y cuál es la importancia de mantener estas actividades en contextos difíciles, como nos mencionaba recién, en medio de despidos, en medio de toda una cuestión presupuestaria también bastante compleja? Mira, nosotros, si bien esta actividad se viene manteniendo desde el 2017, siempre tratamos de obtener recursos a través de proyectos, en este caso fuimos con proyectos de voluntariado y proyectos de extensión, y los otros grupos también, con proyectos de extensión y voluntariado, de parte de la institución, ¿no? Y de parte de allá, también a través de proyectos de provincia, de ley Caprina, fueron sumando recursos, ya sea técnicos como recursos económicos, desde las diferentes instituciones, el CENAS aportó también, para que esto se concrete, porque desde una sola institución no se puede lograr. Y la importancia básicamente es, es una zona caprinera, una cuenca lechera, donde los productores ordeñan tanto para su consumo como para la producción de quesos, y también tienen mucho contacto estrecho con los cabritos, entonces garantizar la sanidad de una enfermedad que es zoonótica, para nosotros es importante para el sector productivo, pero también es importante desde el punto de vista de la docencia, que los estudiantes conozcan una enfermedad y trabajen en el saneamiento, pero en territorio, conociendo una realidad bien diferente a la realidad de los productores, donde más vínculo tenemos con la institución.